¡Seguimos! 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 Deja de buscarme Ya no te buscaré Debes olvidarme ¡Olvidarme! ¡Sol! ¡Sol! Deja de buscarme Ya no te buscaré ¡Ah! Debes olvidarme ¡Olvidarme! ¡Vamos ahora Stephanie! Poco a poquito te conocí, poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí, poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí, poco a poquito me enamoré Ni que valieras tanto para volverte a aceptar Ni que fueras el único para olvidarte tu traición Ni que valieras tanto para perderme en el ritmo Ni que fueras el único fuera de mi vida No llores, no llores corazón, no sufres, no sombras y en lo más Lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre No llores, no llores corazón, no sufres, no sombras y en lo más Lo nuestro no tiene remedio, nada dura para siempre